Voy a ver al gran jefe coyote Al mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre tu padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te ves requete bien Winona Winona ya quiere la boda Que al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños Me la llevo y quizá ni le aviso Aunque siempre tu padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te ves requete bien Winona ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.